El poder del norte, estará en Liguilla y en la última jornada del clausura 2018 dieron una probadita de lo que les espera a quienes sean sus rivales con un trepidante clásico regio 116 que terminó con empate a 2 entre Tigres y Rayados, en un choque que tuvo goles, penales, polémica y hasta un expulsado, ante un pletórico volcán, los equipos de Ricardo Ferret y Antonio Mohamed regalaron un muy buen juego en el que Nico Sánchez se, disfrazó, de Rogelio Funes Mori al lograr los dos tantos del Monterrey en los minutos 10 y 52. El primero de penal y el segundo con un cabezazo sin marca en el área, Tigres siempre vino de atrás, eso sí, con respuestas rápidas a los golpes, albiazules, en el Valencia puso al 1-1 al 19 y André Pierre Hignac dejó el 2-2 definitivo al 57, el único que no estuvo a la altura del espectáculo fue el árbitro Jorge Pérez Durán, quien tuvo una desafortunada actuación en el Clásico Regio al avalar el gol de Valencia en fuera de lugar y no marcarle un penal favorable a la pandilla sobre Aviles al minuto 37. En su mala noche también hay que señalar que el primer tanto de rayados llegó hasta 5 minutos después de la jugada del penal, primero no había dado la falta de Alberto Acosta, quien se fue expulsado al 45 por doble amarilla. Sobre Aviles, tras algunos minutos dijo que se cobraba desde el manchón y los felinos, explotaron, en su contra, entre todo eso dio el minuto 10 y se abrió la pizarra. Con el duelo 2-1, Monterrey tuvo para aumentar la ventaja, primero cuando al 54 Nahuel dejó la portería sola pero Aviles no quedó en posición de rematar, al 56, Pato Sánchez estaba solo frente a la portería y milagrosamente apareció Torres Nilo para tapar el disparo. El empate deja a rayados un punto por encima de Tigres para la liguella, a la espera de conocer a sus copintrincantes, pero lo que no hubo para la pandilla fue, sanación en la herida, de la final regia.